¡El pueblo! ¡El pueblo donde está! ¡El pueblo es que nos está! ¡A la primera rama de los jantareños! ¡Es la primera rama que elegimos a la rama! Quiero agradecer aquí en frente de la embajada al gobierno de Estados Unidos por las manifestaciones que han tenido de apoyo, de las manifestaciones que han sido firmes, porque lo hemos visto, cuando no reconocen a ningún otro presidente que no sea el presidente Manuel Sánchez. Hoy luchamos por una causa. Hoy lo único que queremos como hondureños es que nos consulten. Es que cada cosa que se tome de decisiones trascendentales en nuestro país sea el pueblo el que se manifieste. Sea el pueblo el que diga que quiere para su país, el que diga que quiere para su familia y para el futuro de sus comunidades. Hoy queremos que nos dejen expresarnos, que nos den la posibilidad de poder decir lo que queremos. Hoy queremos que se retorne el orden constitucional para que no dudemos, como estamos haciendo ahora, dudando, de que en cualquier momento puedan apresar a cualquier hondureño o hondureña. Cuando puedan llegar en cualquier momento a llenar nuestras casas, hoy no nos permiten podernos desenvolver libremente. Hoy no nos permiten que nosotros podamos seguir trabajando, que podamos seguir desarrollando nuestro país. Y existe la justificación. Y óigase bien, porque he escuchado que dicen que desde que se estableció el toque de queda, no hay muertes, no hay asesinos. Pero ¿y qué sirve un toque de queda cuando en el día están asesinando y están golpeando a la gente? Y hoy queremos exigir, especialmente al general Romeo Vázquez Velázquez, que hoy sea el responsable de lo que desde hoy, a partir de hoy, le pase a cada uno de los hondureños y las hondureñas. Hoy nos estamos exponiendo. Yo quiero pedirles a ustedes que hoy brindemos un fuerte aplauso a ese héroe, a ese joven de 19 años que luchó por sus ideales. Una hondureña que aquí en Honduras no sienta el dolor de esa madre, que no sienta el dolor de esa familia, que no sienta el dolor de ese padre. Cuando recogió a su hijo. Cuando recogió a su hijo y yo me comuniqué con él, con su madre y con su padre y ¿saben qué me dijo? Yo no quiero que esta sangre de mi hijo que se ha derramado quede en vano. Yo quiero que esta lucha continúe y me dijo y me dijo a David, su padre, Doña Xiomara, yo voy a ir a enterrar mi hijo a un ancho, pero después que lo entierre voy a seguir aquí cumpliendo con mi deber. ahora más que nunca voy a seguir marchando por la justicia de nuestro país. ¡Viva Mel! ¡Viva Mel! ¡Viva Mel! ¡Viva Mel! ¡Ajú! ¡Viva Mel! ¡Viv Ex revolución! ¡Viva Mel! ¡Viva Mel! ¡Viva Mel! ¡Viva Mel!